Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados bien al tanto de lo que pasa a última hora. Rusia anuncia la retirada de tropas de la zona de Kharkov en Ucrania. Rusia informó sobre la reagrupación de sus fuerzas en el este de Ucrania para retirarlas de la región de Kharkov, donde el ejército ucraniano lleva a cabo una exitosa ofensiva. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo este sábado que está retirando las fuerzas de dos áreas en la región ucraniana de Kharkov, donde una contraofensiva ucraniana ha hecho avances significativos en la última semana. El portavoz del Ministerio de Defensa dijo que las tropas se reagruparán desde las zonas de Balaklía hacia la región de Donetsk y Sium era una importante base de las fuerzas rusas en la región de Kharkiv. Reagrupación de tropas rusas dijo que el movimiento se hace para lograr los objetivos declarados de la Operación Militar Especial para Liberar Donbass, una de las regiones del este de Ucrania que Rusia ha declarado soberana. La pretensión de retirarse para concentrarse en Donetsk es similar a la justificación que dio Rusia para retirar sus fuerzas de la región de Kiev a principios de este año. El Servicio de Inteligencia Nacional publicó el sábado unas fotos en Telegram en las que aparentemente se veían unidades ucranianas en la ciudad de importancia estratégica que hasta ahora está ocupada por tropas rusas. Tropas ucranianas avanzan hasta 50 kilómetros, según una reciente evaluación de los servicios de inteligencia británicos. Algunas de las fuerzas ucranianas habían avanzado hasta 50 kilómetros en territorio anteriormente controlado por Rusia en el sur de la región de Kharkov. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Por su parte, se duplique la apuesta en términos de amenazas. Hay quienes en el sector energético no ven el tope europeo al gas ruso con buenos ojos, ni el del G7 sobre el petróleo. No la veo, o sea, no la entiendo muy bien tampoco. Yo creo que ese tipo de medidas hay que pensar muy bien en las segundas derivadas y cuáles son todas las consecuencias inesperadas de hacer eso. Otra cosa es, para algunos, limitar de forma generalizada el precio de la energía. Me parece razonable que de forma temporal, medida, y si es en el ámbito europeo mucho mejor, se limite de forma que los consumidores paguen menos por la energía y las industrias paguen menos por la energía. Sí que hay más consenso en que se desligue el precio al que cotiza el gas natural en los mercados europeos del índice actual, que ejerce la misma función que el barril de Brent con el petróleo en Europa y que ha provocado gran parte de las bruscas subidas del precio de la luz. Tiene mucha especulación dentro del precio. Hemos visto como ese precio ha superado los 300 euros megavatio hora, que es absolutamente irracional. El problema es cómo actuar, porque una actuación sobre un mercado sin hablar de otro mercado es muy peligroso. Una intervención que no está, de momento, entre las prioridades de la Comisión Europea, pero que sí ha circulado en Bruselas como propuesta a debatir el viernes. Rusia ha suspendido el envío de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1. La empresa energética estatal Gazprom asegura que se trata de un cierre de tres días para realizar trabajos de mantenimiento, aunque hay dudas sobre si los suministros se reanudarán efectivamente el sábado. Rusia ya había reducido los flujos del Nord Stream 1 al 20% de su capacidad, alegando diversas razones técnicas. Sin embargo, el gobierno alemán afirma que el Kremlin está utilizando el suministro de gas como arma en el marco de la guerra de Ucrania y en represalia por las sanciones occidentales. Para Alemania, de esto vamos a hablar ahora con Diego Rivera Ribota, investigador asociado del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Colombia. Diego, cuéntanos para empezar, ¿crees realmente que Rusia va a reanudar el envío de gas a través del Nord Stream 1? Hola Andrés, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por tenerme. Sin duda, una gran pregunta, muchísima incertidumbre al respecto. Yo creo que lo que va a depender de eso no es una decisión ni técnica ni logística, sino simple y llanamente política que se tomará en los más altos niveles del Kremlin. Ya estuvimos en esta situación el mes pasado, entonces es probable que Rusia siga usando como un arma, como un mecanismo de chantaje esto y que efectivamente se extienda este periodo tal vez por algunos días. Goldman Sachs, por ejemplo, hablaba de un 20% de posibilidades para que esto se reanude en el tiempo. En todo caso, lo importante me parece es que cuando se reanude no se va a reanudar a la capacidad a la que normalmente se tiene acostumbrados los niveles de importación, sino mucho nivel en torno a un sexto de la capacidad del tubo, por ejemplo. ¿Cuán unida está Europa realmente en su respuesta a esta crisis energética? Ahora mismo estamos viendo desacuerdos sobre la posibilidad de llevar gas argelino a través de España y Francia hasta el norte de Europa. Así es, Andrés. Sin duda, hace unos meses podíamos ver una unión mucho mayor en el bloque y creo que mientras más se acerque el invierno, más se vuelva complicada la cuestión del suministro y la demanda, es posible que estas divisiones que comienzan a aparecer se agudicen. Pero yo pensaría que por el momento tenemos una Europa relativamente unida y, digamos, en torno a las decisiones que todavía están conversando y que todavía están negociando entre ellos. Más allá de la cuestión política, Diego, ¿cómo está equipada Europa para enfrentar la escasez en caso de que el suministro a través de Nord Stream 1 no se reanude finalmente? Eso está más complicado, Andrés. Ahí la verdad que no hay demasiadas opciones. Una opción del lado de la oferta, digamos, es incrementar todas las opciones alternas de suministro por tubo. Eso implica países como Azerbaiyán, como Noruega y Argelia principalmente. Libia es mucho más complicado, pero serían por una parte. Por otra parte, incrementar los volúmenes de gas natural licuado, GNL, pero luego tenemos el problema de transmisión, ya que una tercera parte de esta capacidad de importación se encuentra en la península ibérica. Entonces es difícil de llevar al resto de Europa. Y del lado de la demanda, me gustaría enfatizar que también se puede hacer mucho y a mi parecer y al de muchos colegas, creo que varios gobiernos de la región podrían tener una participación mucho mayor para hacer campañas de disminución de demanda del gas natural, tanto a nivel residencial como grandes usuarios. Esto ha sucedido ya en algunos países, por ejemplo, en España, en Francia, pero me parece que es poco y es un poco tarde. Creo que se puede hacer mucho más. Diego Rivera Ribota, en Nueva York, muchas gracias por estas aclaraciones. Hasta cualquier momento. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.